Ricky Lodium Límite de Dijon otra vez Ricky Music En la disco no quiero problemas y menos por mujeres Yo vine a parrandiarme güey que tú no ves De la nada sale un lape y me dice Deja de estar viendo a mis mujeres Yo lo siento mucho pero ella es la que mira Cada vez que paso para el baño ella se mira Yo te estoy diciendo para que maquines Yo creo que tu polla quiere que yo la camine Yo me le pegué, sí, pero ella se pegó Ella se pegó, ella se pegó, ella se pegó Me le pegué, sí, pero ella se pegó Ella también se pegó Yo me le pegué, sí, pero ella se pegó Ella se pegó, ella se pegó, ella se pegó Me le pegué, sí, pero ella se pegó Ella también se pegó Y se pone como loca Siempre que llego con mi tropa Se me pega quemarropa Y queda agarrándome la chopa No le importa que el novio está en la zona Le hace una finta y lo abandona Tú estás viendo lo que ocasiona Tú eres mucho con demasiado cabrona Su pollo es tilín, tilín y nada te paleta Por eso es que a él no lo respeta Tú vas con ella y a mí se me encaleta Y se me pega la bragueta Yo me le pegué, sí, pero ella se pegó Ella se pegó, ella se pegó, ella se pegó Me le pegué, sí, pero ella se pegó Ella también se pegó Yo me le pegué, sí, pero ella se pegó Ella se pegó, ella se pegó, ella se pegó Me le pegué, sí, pero ella se pegó Ella también se pegó En la disco no quiero problemas y menos por mujeres Yo vine a parrandearme, güey, que tú no ves De la nada sale un lape y me dice Deja de estar viendo a mis mujeres Yo lo siento mucho, pero ella es la que mira Cada vez que paso para el baño ella se mira Yo te estoy diciendo para que maquines Yo creo que tu polla quiere que yo la camine Yo me le pegué, sí, pero ella se pegó Ella se pegó, ella se pegó, ella se pegó Me le pegué, sí, pero ella se pegó Ella también se pegó Yo me le pegué, sí, pero ella se pegó Ella se pegó, ella se pegó, ella se pegó Me le pegué, sí, pero ella se pegó Ella también se pegó Dilim, dilim, y nada de paleta Limited Edition, baby Dilim, dilim, y nada de paleta Otra más de El Robinio El Robin Show Y Rike Music Rike Music Una pala yale Ahí, una pala yale Allá, una pala yale Cristian Palma, el virus Termino bridging Y nada de paleta